Lo cual te deja en una situación un poquito comprometida de que en esa segunda vuelta, en el que sí, parece que eres un equipo sólido frente a la parte baja de la tabla, pero que en el momento en el que te empiezan los equipos más fuertes, realmente te dan problemas. Bueno, pues nosotros que entramos ya en la grieta del invocador, cuidado toda, kawaii que huislado azul Movistar Riders, lado rojo, la verdad es que nos lo conocemos de sobra, ambos equipos, la verdad es que además sobre todo a Movistar Riders, que vienen precisamente de jugar y han tomado nota. Si te fijas, ni Iber ni Bardo lo vamos a tener en esta partida, Cuidomecker que todavía va a poder jugar al árbol, a pesar de que lo tuvo disponible, no lo va a poder jugar y de hecho, bueno, un third pick de Miss Fortune y si no me equivoco que lleva ya con estas tres partidas consecutivas picando en esta campeona. De hecho, le está gustando bastante, ¿no? Esta Miss Fortune yo creo que a día de hoy incluso se puede llegar a considerar su mejor campeón, ya incluso antes de que se pusiera, podríamos decir que de moda, la abusó bastante la temporada pasada del circuito Tormenta, así que esta temporada parece que se encuentra también cómodo con él y de hecho los mejores resultados también en cuanto a actuaciones a nivel individual creo que han venido también precisamente con este campeón. De hecho, estamos viendo ya la siguiente rotación, parece ser que vamos a tener a Sindra, recordemos que lo vimos también en la partida de Movistar Riders, solo que la llevaba precisamente Vodafone y Ajans, la llevaba Jess en la botlane y se van a sacar ese Klet, Klet que podría ser para Marque, vamos a ver Marque en otro rol distrito a lo que hemos tenido en la partida de hoy precisamente, recordemos que jugamos, bueno, jugaron a las 5, empezamos nosotros aquí el Stigmin a la misma hora para castear. El último enfrentamiento de la jornada número 6 que fue aplazado y vamos a ver porque recordemos que todavía Wido sigue enfermo así que va a jugar Soul, le vimos con una Kindle, le vimos con un Gragas a ver que se quiere sacar en su tercera partida aquí con el equipo de los Kiwis. De momento, sacan esta Makokai, podría ser para Inba, todos nos hacen indicar que sea para él, ya sabemos que le gusta jugar muchos de estos campeones rocosos, campeones tanques que aguanten mucho, que tengan iniciación del perfil precisamente del top liner de Kawhi Kiwis. Y turno ahora de elegir el equipo de los Kiwis, fíjate, se van a quedar aquí con la Yumi. Me sorprende sobre todo que piqué en Yumi sin saber prácticamente nada de cómo va a ser la bolding de Movistar Radius Academy, porque por supuesto que esa Syndra en principio podría ser para Hydra, de hecho vimos dos jornadas seguidas que lo hizo muy pero que muy bien con ella. Vemos también ese Galio que también se puede flexionar, podría ser también por supuesto suporto, así que de momento no revelan nada y es verdad que Yumi es un campeón que en fase de líneas hay bastantes cosas que le pueden hacer sufrir mucho. No sé si va de hecho Kawhi Kiwis a atacar sobre todo esa posible champion pool de Make, porque creo que por ejemplo de dejar aquí ya habían cerrado el bardo en este caso. No sé si Make se sentiría cómodo con un personaje como 3, pero en general iniciación fuerte contra Yumi puede llegar a ser peligrosa, de hecho van a castigar aquí a Felios, entendiendo que esa Syndra debería ser para Hydra, lo cual yo creo que entra dentro de lo lógico y sobre todo pues que al final Raziel, como decíamos antes, ha abusado a lo largo de la temporada bastante de este Felios. Sí, sabemos que le gusta mucho jugar este campeón, así que directamente se lo van a dejar fuera y quién sabe si vamos a volver a ver ese Braum o incluso el Calio, que sabemos que podría ser para Hydra, así que a ver que se saca el equipo de Movistarra y de Sakaivin, de momento que no hemos visto a priori ningún jungla, así que es cierto que bueno, se ha visto Maokai en la jungla en algunas situaciones, aunque es algo muy, pero que muy extraño, así que me imagino que obviamente debería ser para Inva, así que a priori faltaría saber cuáles también van a ser los junglas. Todo puede repetir con Kindred, ¿no? También que la jugó a un nivel bastante alto, incluso también jugó ese Gragas, así que de hecho va a asegurar aquí la jungla para Widowmaker, va a repetir otra vez con esa Sejuani, pero claro, esto deja la pelota en manos del conjunto de Kawaii Kiwi, sí, claro, lo hablábamos también en la partida de Giants, finalmente los chicos de los gigantes, que no lo hacían, pero lo vemos mucho, ¿no? Pequea un equipo Sejuani, la respuesta rápida, sencilla y para toda la familia, ¿no? Que es ese Trandel, que de hecho hace un muy buen trabajo contra esta campeona, y vamos a ver cuál va a ser ese último pick para el conjunto de Kawaii Kiwis, porque lo malo que tiene para ellos el lado azul es que no pueden aprovechar tanto ese darle las picadas a New York que tantas alegrías les ha dado. Sí, muchas veces veíamos cómo se lo sucedían, ¿no? Incluso a veces también que lo hacían con Soul, sobre todo en una de sus primeras jornadas, para darle un poquito más de ventaja también, pero bueno, vamos a ver finalmente… ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto, chicos! ¡Vuelo el Z de Hydra! ¡Hydra! Bueno, ya se ha puesto el mono de los asesinos, aquí está, pim, pam… Bueno, pues tú, vaya partida hasta vamos a tener el día de hoy, ¿eh? Hydra que ha estado tranquilito, ¿no? La primera parte de la temporada, pero que parece que de cara a esa segunda vuelta ya se ha quitado de sus cadenas, ¿no? No precisamente por jugar Silas, que supongo, ¿no? Que también podrá aparecer en alguna que otra ocasión, sino porque vuelve Hydra al más puro estilo a Hydra, ¿no? Volviendo precisamente a sus orígenes, a lo que le hizo destacar como jugador, nos falta, ¿no? Por ver algún tal o no, este tipo de cosas, pero ya sabemos, lo ha visto muchas veces también Javier especialmente, siempre es muy crítico, ¿no? Entre comillas con esto, porque dice que no le gusta nada jugar contra Hydra, porque tiene esto, ¿no? Le dejas el last pick, no sabes qué piquearte en medio, y te comes un CD en la carita y a disfrutar, ¿no? A ver qué haces. Entonces, desde luego que ha demostrado en muchas ocasiones que es capaz de determinar y de dominar realmente las partidas con este tipo de campeones. Ha tardado, ¿no? En sacarlos prácticamente toda la temporada, pero finalmente parece que ya vuelve la versión original de Hydra, ¿no? Sí, Hydra que, bueno, para muchos, uno de los mejores millenials se va a enfrentar a Danior. Sí que es cierto que Danior intuyo que a lo mejor se podría esperar que se sacara ese Zed. Entonces, para que no lo sepáis, bueno, pues Hydra es un loco de los asesinos, es un loco de Zed. De hecho, tuvo bastantes problemas, ¿no? Muchas veces lo dijo, de que muchos equipos le echaban para atrás por su champion pool, porque solo jugaba asesinos, jugaba talón, jugaba mucho este Zed, sobre todo, que era el campeón que mejor se le daba. Y sí que es cierto que, bueno, tuvo que cambiar un poco de su champion pool, porque si no, obviamente, esto sabemos que el competitivo, muchas veces a la hora de tener que draftear, te perjudica bastante. Entonces, bueno, de hecho lo dijo aquí en una entrevista, ¿no? Que lleva como seis meses sin tocar a ningún asesino. Si van a sacar el Zed, bueno, cero tiempo que le está dando otra vez el perfil antiguo que tenía este Hydra, a ver qué tal, cómo se estrena con este Zed en el Nexo. Pues luego que había ganas, ¿no? Yo creo que ya era bastante tiempo sin poder ver a Hydra con este tipo de campeones. Estaba muy guay, ¿no? Eso de la Syndra, pa, te revienta, pero este es el Hydra, ¿no? Que al fin y al cabo todos conocíamos y yo creo que es el que todos teníamos ganas de ver, aunque sea alguna partidita así suelta, ¿no? Que vuelva a su más puro estilo jugar a des, jugar a asesinos sobre todo. Y yo creo que vamos a poder disfrutarlo. No sé yo si le hará la misma gracia a Daniur, porque no creo que haya muchos jugadores a los que les guste enfrentarte a este tipo de campeones. No, eso desde luego, ¿no? Imagino que tú siendo un millenar, ¿no? Te gusta mucho enfrentarte contra precisamente un Zed, así que tendría que jugar de una forma bastante defensiva. Y bueno, pues a ver qué tal Widomecker, que ha optado por el libre hechizo. Ya sabemos que es que cuando tienes sobre todo un trándel encima y te gasta el subyugar, no puedes llevar este aftersoft, porque es que te deja sin resistencias si te tira bien la definitiva. Entonces estás obligado 100% a optar por otra urna. Muchas veces se agarra, ¿no? Desayuda de cuchillas, libre hechizo, finalmente ha sido esta segunda. Y bueno, quien lleva a este aftersoft, que es Make, que sí que es cierto que Galio quizás está un poco más forzado a ello. Y cuidado, porque como le gasté en el subyugar, bueno, pues Galio va a ser de papel y no va a aguantar nada. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Por ver qué es capaz de hacer también Daniur contra el Zed de Hydra. Porque precisamente lo que siempre se decía de linear contra Corki es que es un campeón contra el que es relativamente tranquilo farmear hasta el 6, pero que luego sí que es verdad que se vuelve bastante un infierno, ¿no? Puede ser algo parecido en este caso contra Hydra, porque al fin y al cabo puedes mantener más o menos el rango. Y en ese sentido yo creo que a nivel 6 esta línea va a ser una auténtica locura, ¿no? Porque Corki con los cohetes puede llegar a meter una molestia bastante importante, pero desde luego que el 2 para 2 con Zed y la ultimate de Sejuani, sobre todo a partir de nivel 6, es que incluso antes, sobre todo por el tema de la pasiva de Sejuani, es que tanto en top como en medio, me parece que te ha quedado una composición espectacular para riders, ¿eh? Yo creo que va a ser muy difícil sobrevivir a todo esto para los kiwis. No, desde luego que ya lo estamos viendo, ¿no? Otra de más runa que me ha gustado la atención científica es ese compás letal, ¿no? Por parte de Daniel, muchas veces que le estamos viendo a Corki con pie veloces, pero bueno, esta vez ha querido escoger esta runa. Y bueno, pues Napolitana otra vez, support de pill, sabemos que es su especialidad, sin duda yo creo que es la mejor yumi que tenemos aquí en el Nexo. Así que vamos a ver qué tal, cómo se le da al support de Kawaii Kiwis. Desde luego, vaya partidazo que vamos a vivir en el día de hoy. A ver qué tal también los junglas, que podrían decir mucho Widome, que es que obviamente le está mostrando bastante buen nivel. Y Soul, además, que está haciendo lo mismo, ¿no? Recordemos que es que Soul llegó prácticamente con emergencia y lo dijo el miércoles pasado Gofio en el board review, de que bueno, que Soul va a decidir cuando se recupere Widome si va a querer volver a competir, si quiere luchar ese puesto precisamente contra Widome y la jungla, o si en cambio se quiere ir al FTI y buscar otro puesto en otro club amateur. Premo, ¿no? Desde luego que no es tampoco mala casa en el conjunto de los Kiwis para ellos. Cuidadito aquí porque llega también Soul, va a forzar el destello en Raffiel. Así que de momento, muy activo, ¿eh? Desde el principio de la partida ya generando presión, en este caso, en el carril inferior. Y es verdad que ahora, pues fíjate ahí, es muy, pero que muy cómodo después de haber forzado ese destello en el ADK enemigo. Sí, de hecho, ahora mismo va a tener... Va a poder respirar un poquito más. A ver que, bueno, Sinda no te va a poder flashear en la cara y pegar algún susto, quizás que con algún taon de Galio. Así que va a poder jugar mucho más cómodo, como bien comentábamos. Y de hecho, Soul ya parece que no, pero oye, ya también ha dado un aviso a Raffiel. No va a tener destello, Sinda no es que es un campeón que no tiene movilidad. Así que cuidado con los próximos ganteos que pueda forzar incluso este tránsito en la línea inferior. Mientras tanto, sí que es cierto que te fijas. Corki dominando un poquito más en esa línea central y Draft jugando un poquito más pasivo. Obviamente ha optado por poderse prender para sacar esa solo kill para ser mucho más dominante. Daño que va a tener que jugar de una forma mucho más pasiva, tener mucho cuidado de ese Oli y sobre todo esos dos parados. Cuando tenga la prisión glacial Sejuani, cuidado, porque es que además ni siquiera ha optado por limpiar. Me da mucho miedo eso y que también tenga miedo es este ganqueo. Cuidado, porque el Piedra ha sido perfecto. Llega a tener el sauce, a flashear incluso. Le va a morder el aquel que se la va a quedar Napolitana. Es increíble. Primera sangre y lo decíamos, ¿no? Si te sacan el flash a Sinda no tiene movilidad, no me extrañaría que Soul vuelva a incidir en esa línea inferior. Y ya lo hemos visto. ¿Cómo se va a acabar llevando a Kawaii Takeaway la primera vez en el partido? De verdad que lo de Napolitana es increíble con llevarse las kills. Da igual el campeón que esté jugando al final, siempre se lo acaba llevando Zanaki el limpiar. Para eso, ojito. Uy, uy, uy. Se flasea. Cuidado, Correis, porque puede llevarse la vida. Más que se queda muy, pero que muy tocado. Flash por flash. Uf, sufriendo muchísimo. Cuidado la consola. Se va a encontrar aquí con Widowmaker. Tiene el pilar disponible. Se lo coloca. Se queda un poco bogeado. Tiene que gastar la Q para gastar esa edad. Sin moverse, le roba un poquito de jungla. Ya que se mostraba antes en esa zona inferior del mapa para sacar el ganco en el que sacaba esa sangre. Esa primera sangre de la partida. Pero bueno, de momento Ace, ni tampoco Napolitana, que van a tener los sumers disponibles, tampoco la boge de Movistar Raiders. Vamos a ver si Sol quiere seguir molestando a Raziel, a Make, si quiere seguir mostrándose en esa edad inferior. De momento Widowmaker que sigue esperando un poco más a ese nivel 6 para ser mucho más proactivo y dar mucho más miedo a la hora de poder buscar un ganco. Duelo de triple Doran en la botlane. No deja de ser curioso esto. No sé si en algún momento Riot volverá a meter mano, porque históricamente cada vez que ha pasado esto, pues... Otra vez. Cortándolo. Viene el Pilar y Raziel de aquí, que no te vas a poder escapar. No tiene la definitiva. Va a acabar muriendo. Tampoco tiene destellillo la kill, que se la va a quedar Ace. De momento, Sol. Bueno, pues el plan de partida que está bastante claro, ¿no? Además, era una cosa que Ace decía a la tormentilla. Es que para mí no juegan. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Todo el rato, Trandel en esa zona inferior dando ventaja. Aquí a Ace, que le está funcionando muy bien. Triple Espada de Doran, 1-0-1 para Ace. El mismo marcador para Napolitana. Hidra, que de momento, poco protagonista en el día de hoy, de momento, en estos seis minutos que llevamos. Sí que es cierto que tampoco ha podido forzar mucho más. Cuidado, porque ya tiene la definitiva disponible. Daniel, que imagino, que quiere limpiar cuanto antes rápidamente esa oleada. Y bueno, ya lo estamos viendo como tendría que esperar un poquito más. Sabemos que ahora se opta mucho más por esta build de Corki con Muramana para intentar tener un Poker Spike mucho más tempranero, ¿no? Con esos dos ítems aproximadamente. Y vamos a ver ya ese primer back, cómo va a optar por esa lágrima. Y mientras tanto, otra vez, Sol por la parte de abajo. Cuidadito con esto, porque realmente se puede poner la situación muy muy fea para Raziel. Ya de por sí se está quedando un pelín por detrás. Es verdad que está consiguiendo farmear más o menos bien, sobre todo por el hecho de haber tenido pues ese teleport disponible para la primera vez volver a línea. Y sobre todo, ese buff azul. Y ojo, porque van a intentar dar la vuelta a esta línea. Vienen a la carga, se tienen que echar para atrás. Aunque ha sido perfecto, viene también el teleport. Quizás es un poco demasiado tarde. El disparador de Odile es que es perfecto. Napolitana, que se queda debilitado. Se va a flashear directamente. Napolitana, que se cura. Aguanta muchísimo. Viene la carga de la naturaleza. Avance retorcido. Va a quedar inmovilizado la kill, que se la va a quedar inbound. Va a ser un 2x1 favorable al equipo de Movistar Riders. Han muerto. Los dos integrantes de la bowling de Kawaii Kiwis. Veíamos ahí el teleport. Muy bien, por cierto, esta definitiva de Marky también para darle la vuelta. Y la contestación que era perfecta por parte de los jinetes, los Kiwis que ni se lo esperaban. Van a conseguir ahí cortarle, en este caso, el back a Marky. Mientras tanto, fíjate qué curioso que la línea que está siendo aislada en esta partida está siendo el carril central. Aquí no se mueve nadie. Aquí todo el mundo quiere farmear. Danilor que recibe ahí un pequeño castigo, por parte de Hydra, que de momento tampoco ha recibido atención por parte de Widowmaker, que se está viendo un poquito superado, sobre todo por las buenas acciones de Soulen en el carril inferior. Y de momento estamos viendo un Hydra que tampoco está poniendo en serio apuros a Danilor. Así que de momento bastante tranquilo, el millenero de los Kiwis. Widow porque vemos aquí la rotación rápidamente. Widowmaker que empezaba a hacerse el heraldo, la ha tenido que dejar después de ver a cuatro integrantes de Kawaii Kiwis en esta línea central para intentar ganar rápidamente esa presión en la midlane. Y ahora parece ser que sí que es cierto que han ganado rápidamente ese posicionamiento, ya que Widowmaker tenía que rotar para limpiar toda esa oleada. Esto que podría ser, bueno, pues heraldo de Grante, ya que la poli está en esa zona inferior del mapa. Eis que se ha quedado para farmear toda esa oleada, así que a priori, excepto que más que alguna locura y lo robé, esto quería ser para ellos. Si te fijas además le están pingueando. Eis cuando de una forma está defensiva, pero es que cuidado con Widowmaker porque tiene la prisión glacial disponible. Podrían sacar de hecho la kill. Eis que lo ha hecho muy bien. Cómo sabían que podían estar rotando para él y precisamente sí que es cierto que va a perder mucho par, pero no le quedaba otra. Vamos a ver si contesta rápidamente el equipo de Kawaii Kiwis con ese heraldo quizás en la línea central o en otro carril que tenemos aquí en la guía del invocador. Soul que limpia rápidamente y vamos a ver si consiguen sacar aquí la primera torreta de la partida. Napolitana ya que se junta mientras tanto con Eis en esa zona inferior. Hydra que rápidamente va a limpiar toda esa oleada. No cae ni siquiera una placa de esa midlane. Parece ser que lo ha hecho bastante bien. de Movistar Raiders y quiere seguir incidiendo sobre todo sobre la poling del equipo de Kawaii Kiwis. Sabe que Eis está de momento partiendo con bastante ventaja. De momento sí que es cierto que en tema de farmeo está ganando Racial también porque forzaban un poco a retirar a Eis y cuidado, ¿eh? Porque la caneta de atar a todo el equipo de Movistar Raiders y ahora lo que te quería decir, notad, que es que Eis tenía que perder muchos minions ahí en esa acción que hemos visto en esa torreta inferior. Todo por sacar el heraldo. Creo que está haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? También está Boldlane aguantando también siendo conscientes también hasta de qué punto pueden llegar a forzar y sobre todo también iba un poquito a lo suyo, ¿no? La historia de todos los días línea de absorber presión tratando de que Marky no sea excesivamente incisivo pero es verdad que cuando llegue esa hoja del rey, ojito, ¿eh? Con el posible potencial que puede llegar a tener este Kled. De momento, insisto, muy importante no haber muerto todavía para Danur que puede parecer una tontería pero cuántas veces hemos visto este tipo de matchas en los que Zed consigue un par de kills y se te va de las manos rápido. De momento, prácticamente no ha tenido ni que usar ese exhaust y sí que es verdad que ya tiene ese filoscuro de Dractar, ¿eh? Así que cuidadito porque el daño puede llegar a ser curioso. Widowmaker, que con el libro de hechizos tiene el teleport ahora mismo así que puede empezar un poquito la fiesta, ¿eh? Sobre todo en esa carrera inferior que ya hemos visto que hay mucho en juego, ¿eh? Por parte de los dos equipos. No, desde luego ya sabemos que quien gane prácticamente se asegura como mínimo ese top 3 así que vamos a ver quién se lo consigue llevar. Cuidado con esta rotación. Veis que estaba también por la zona azul que se quería hacer el buffo rojo. Le acaban de trackear los clubs con ese ward. ¿Más que saben que pueden estar por la zona? Parece que sí que gana en el posicionamiento del buffo rojo que se lo va a poder farmear sin ningún tipo de complicación y de momento la partida que sí que es cierto la veíamos con bastante actividad en el marcador de kill sobre todo en estos primeros minutos. Vamos a ver ahora cuidado porque Sol de nuevo se queda en esa parte inferior del mapa no tienen guardado justo ese ward y es que Hydra está rotando no sé si Sol se va a querer vaquear pero como lo intenten hacer de hecho creo que lo han visto con ese ward tiene que tener mucho terreno también estaba Daniel bajando para intentar aportar un poco esta cobertura rápidamente con las Valkirias parece ser que finalmente Hydra no le declara así que se va a querer Sol y cuidado porque viene teleport a la espalda teleport de Widomeke que se intenta colar y también viene Marky doble teleport va a ir a cazar a Ace el capítulo final es bastante bueno se quedan inmovilizados quedan estuneados pero es que Ace sufre muchísimo daño Yumi tampoco puede hacer mucho más Widomeke que se queda un suplido intenta hacer la locura viene de los cielos se va a acabar rematando la vida finalmente va a ser uno por uno Marky que se queda muy tocado Sol que va a intentar llegar el final que es bastante bueno consigue ralentizar y ya también que está bajando mientras tanto Yimba que no tiene el teleport disponible así que va a intentar sacar alguna placa pero de momento otra acción farable a Movistar Riders 2 por 1 la botlane de los kiwis que vuelve a morir una vez más no ha podido responder lo suficientemente rápido el punto de los kiwis cuidadito aquí porque Widomeke va a tener que cortar ese back de hecho Sol que le va a meter aquí en algún que otro aprieto y realmente mellado llega a aparecer 3 segundos antes el conjunto de kawaii kiwis y la jugada que podría haber salido francamente mal para el conjunto de Movistar Riders en cualquier caso no ha sido así tenía como tú bien decías que tirar aquí el heraldo el conjunto de los kiwis consiguen rascar un poquito de oro con esas placas pero parece que el posicionamiento para afrontar este dragón sí que favorece a los jinetes no sé si va a querer pelearlo aquí Sol en cualquier caso sabe que está en esta zona pero claro fíjate dónde está Daniur fíjate dónde está también Inva que es verdad que va a recuperar el teleport así que cuidadito porque podría haber acción aquí con Sol porque se muestra muy agresivo pero es que está rodeado te están haciendo ese wichito cuidado se tiene que echar para atrás lluvia de balas Sol que se intenta curar no va a acabar muriéndose gracias también a la curación de esta Jumen gana rápidamente todo el posicionamiento del dragón lo va a acabar pero quítate en Marky y el equipo de Movistar Riders pero como tú bien apuntabas Marky que te quiere hacer una mujer en la top play parece que los kiwis están apostando fuerte por estos dragones de momento son dos ya los que lleva el equipo de Kawaii Kiwis pero fíjate que en cuanto a placas en cuanto a presión sobre todo hay una diferencia muy pero que muy alta entre Marky e Inva no sé si esto podría llegar incluso a ser un problema de hecho va a vaquear con bastante oro ahora mismo el amigo Marky le da ya directamente para hacerse esa hoja del rey así que ojito ahora mismo Inva porque puedes empezar a sufrir un poquito más si no ahora ya con esa hoja del rey sabemos que es uno para uno como tú bien apuntabas que lo va a tener que jugar de una forma mucho más precavida jugando de una forma mucho más safe y bueno Hydra que de momento no ha tenido no ha participado ninguna kill al igual que Daniel los Millenials que todas parecen que ni están bueno pues no sé muy bien cuál es el próximo movimiento aquí por parte de 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 Movistar Raider sobre todo porque me da un poquito de de repeluz ver a Hydra 0-0-0 después de haberle visto tantas veces con con el Zed es verdad que es un campeón con el que tampoco creo que te tengas que volver muy loco pero es que no sé si si ahora mismo va a poder ser un problema en la sideline que es uno de los grandes puntos fuertes que puede tener el campeón al menos siempre ha sido así y ojito porque otra vez que los kiwis quieren pelear el objetivo vamos a ver si se atreven porque yo creo que era una auténtica locura fíjate donde estaba otra vez a New es que era mucho más complicado está siempre en base en el momento más inoportuno ¿no? sí yo creo que la ha pillado totalmente a tiempo no sé si es que no se están imaginando que se están haciendo Heraldo directamente es que lo querían vender y Souls ha mostrado por intentar intimidador un poco pero es un poco lo que tú decías era imposible de pelear ese objetivo al igual que el otro sí que por cierto le daban la vuelta y conseguir sacar ventaja de ese dragón pero bueno vamos a ver cómo continúa la partida Thoth vamos a tener alma de nube así que la grieta pues que se va a convertir en una ventisca y tanto que sí lo saqué como soul de momento creo que sigue encontrándose bastante cómodo en la partida vemos que va a utilizar aquí directamente el heraldo lo que comentábamos Hydra que va a buscar ser un problema en la sidle vamos a ver si puede frenarlo o no el conjunto de Kawa y Kiwis cuidado en top porque no le está moviendo pero Inva la ha forzado el flash tiene que gastar las ganas de la naturaleza gastaba también a la carga no tiene flash y es que de aquí posiblemente vaya a acabar muriendo estaba llegando la rotación Inva que va a acabar muriendo que se va a llegar la solo que bueno a lo mejor incluso no le van a hacer tampoco la asistencia a Make y tenemos también acción aquí la jungla que está pasando con los Kiwis están perdiendo por completo el control de la partida Hydra que va a tener que flashearlo Maker ojito porque llega también Make el knock-up es muy bueno Ace completamente deleteado decíamos que iba 0-0-0 no pasa nada chicos doble kill aquí para el amigo Hydra que empieza también a irse de las manos y esto son noticias terribles para los Kiwis en apenas 3-4 minutos todo lo que habían trabajado en los primeros minutos de la partida que se les está yendo se lo están tirando por tierra y ahora mismo sí que estará en una situación un poquito más complicada porque nadie va a poder parar a Marky y ya con estas dos kills creo que nadie va a poder parar también a Hydra el 1-3-1 la de Raiders que yo creo que no hay respuesta posible por parte de los Kiwis lo tiene muy complicado sí que es cierto que Inva estaba puseando muchísimo a Marky ha llegado a un punto en el que ha dicho Marky bueno pues si quieres seguir puseando no vas a tener aquí que partir un poco la cabeza y de hecho pues que no erudaba en ningún momento se lanzaba para adelante Inva que no podía hacer nada todavía no puede aguantar con este clan y justo las malas noticias es un poco lo que tú decías Hydra con dos kills cuidado con Ace cuidado con Daniel porque son campeones que aguantan bastante poco sí que es cierto que tiene a un Ayumi que te va a poder curar y que te va a poder o no aportar curaciones constantemente no solo con el Summoner pero vas a tener serios problemas porque Hydra ya ha cogido un poco esa ventaja que necesitaba este Zed para ser demoledor y lo más importante ¿no? crucial en esas peleas y sobre todo en esas cazadas que también como tú decías son de las Islands o de sus puntos bajos sin ningún tipo de duda ya te digo es que ahora mismo el conjunto de Raiders tiene todas las herramientas del mundo para hacer esta alineación bueno que ya la están haciendo esa asignación de líneas Zed abajo Darir yo creo que va a llegar un momento en el que lo va a tener muy complicado para sobrevivir contra este Zed y claro Marky que ya hemos visto lo que le puede hacer a Inva en cuanto se despista un momento es que se veía venir ya lo avisábamos en el momento en el que llega esa hoja del rey el matchup que se vuelve muy pero que muy complicado para el Maokai y que puede llegar la circunstancia incluso de que te acaben matando vemos que Danil de momento no tiene ningún tipo de miedo contra Zed le utiliza la extenuación y de hecho de momento parece que le pueden uno para uno pero llega también el teleport por parte de Marky ojo porque Danil está completamente muerto muy buen teleport por parte del top laner de los jinetes y claro ahora quien defiende este asedio también es muy complicado es que ni siquiera la ha forzado a gastar a la carga la ha forzado a gastar esa definitiva cuidado con esta rotación porque está rotando rápidamente Marky y Maokai tiene la última y como decimos tanto Klet a Maokai le falta así que cierto un poquito más y cuidado ahora porque no sé si querrían forzar parece que se van a echar para atrás pero es que bueno pues ha muerto el único integrante que faltaba por morir de los kiwis así que la verdad es que Joan prácticamente uno te diría a 5 minutos muy pero que muy malos los kiwis que no tienen respuesta se están perdiendo por todo el mapa y a pesar del buen inicio de partida se están echando a perder lo que sí ahí vemos lo que no se echa a perder nunca a Mellado aprovechando aquí para bailar como son los portátiles de Omen es que vamos yo creo que esto te dura posiblemente toda la vida son de buena calidad o no y aparte yo creo que tienes la capacidad incluso de dejarlo de legado para tus hijos y nietos esto vamos yo creo que lo puedes tener para varias generaciones además ya sabéis con un 10% de descuento con el cupón juega desde casa que son unos días en los que yo creo que puede llegar a ser incluso tu mejor amigo un buen portátil la verdad si no porque en la calle no lo vas a tener entonces pues que se me hace falta ¡Ostras! bueno pues ya estaría ¿no? pues ya estaría y la han forzado el flash ahí está ¡puf! bueno nivel 13 dos ítems de letalidad a disfrutar que no hay no hay mucho más aquí en Mellado ¿cómo aguantas a este Hydra ahora? nada 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 se acabó tu momento ¿no? a buscar un poquito el milagro el conjunto de los kiwis que han visto como se le ha ido un poquito de las manos la partida el early game que había sido muy muy bueno habían contenido también a Hydra pero es lo que tiene el peligro de este jugador le das un poquito la mano y te arranca el brazo y te pega con él yo creo que es la representación este 3-0 básicamente lo que ha sido la partida para Hydra tranquilito esperando su momento sin volverse loco tampoco forzando más de la cuenta una de las virtudes que ha tenido yo creo que ha ganado en los últimos tiempos también este jugador que ahora por cierto detalle así adicional dos niveles también por encima de Danil creo que está bien también tenerlo en cuenta bueno es un dato bastante tenerlo en cuenta como tú dices sí que es cierto que no creo que tarde mucho además de Danil en subir al nivel 13 pero desde luego Hydra que a pesar de que bueno estaba pasando desapercibido pues con esa doble kill recordemos que consiguió aproximadamente sobre el minuto 17 pues le daba la vuelta no solo a su comunicador personal sino también posiblemente a la partida así que es cierto que tiene composición de escalado el equipo de Kawai Kiwis que va a tener que escalar este Corki pero es que el problema es que van a tener que llegar a esos minutos cruciales de la partida de momento la diferencia de oro es de 4000 en el minuto 22 es bastante abundante para el equipo de Movistariders y el problema es que siguen sacando ventaja de todas partes ya sea de alguna solo kill de alguna cazada de alguna rotación siguen sacando ventaja así que es cierto que el marcador de objetivos por lo menos en el de en el de torretas es 2 a 2 deberemos saber porque es que el siguiente dragón de nube aparece en un minuto y medio y tal y como está la partida y como está el mapa diría que también va a ser para Movistariders tiene toda la pinta desde luego vamos a ver si Ace al menos consigue mantener esta torreta con vida antes de que salga ese dragón porque lo contrario sí que va a ser prácticamente misión imposible aguantar la presión porque claro han apostado lo decíamos muy fuertemente los kiwis por buscar esos primeros dragones de la partida incluso cediendo presión en top permitiendo que Marky pudiera hacer un poquito lo que quisiera en ese matchup contra Inva y pasa lo que pasa muchas veces que te llevan los dos primeros pero luego el tercero ya estás peor en composición llega un momento de pico de poder de C también se encuentra bastante bien Raciel también tienes problemas en la top con Marky y claro el resto de dragones a lo mejor ni los hueles y esa inversión que habías hecho al principio de la partida en llevarte los dos primeros que no te sirve para nada no, desde luego no, sí que es cierto que conseguirás sacar objetivos pero tampoco te llevaba a ser a algo tan importante es que no te sirve nada bueno prisión glacial gastar limpiarse tiene que echar para atrás cuidado con ese toro tú lo filas para intentar estunear a nadie finalmente no va a quedarse nadie quieto en el sitio más que quiera quizás el que peor se paró saliera de la situación tendría que echar ahora para atrás y en 5 segundos que tenemos el segundo dragón de nube en la partida veremos a ver si es el tercero para Kawai Kiwis el segundo para Movistar Raiders Academy mientras tanto cuidado porque la relación parece ser que sí los chicos de Kawai Kiwis que se agrupan solo intentando jugar de una forma quizás un poquito más agresiva colocando rápidamente esos dobles por delante suya es que bueno hasta algunos recursos porque Widowmaker no tiene la prisión glacial así que parece ser que de momento Kawai Kiwis ha ganado rápidamente el posicionamiento del dragón va a intentar bajarlo de una forma bastante rápida pero es que viene este Klex con la definitiva agarras también de la naturaleza definitiva lluvia bala bastante bueno pero es que van a bustear rápidamente ahí se lo va a llevar la kill que se va a quedar si no se lo va a quedar Hydra va a intentar contestar Daniel pero es que se ve solapado se tiene que pivotar para atrás atrae fuera del muro finalmente se lo ha quedado eso sí el dragón los chicos de Kawai Kiwis pero espérate porque Marky quiere más quiere más fiesta el pilar que ha sido realmente malo va a reventar le va a mandar al sol directamente pantalla en blanco y negro para el jungla de Kawai Kiwis 5-12 en el marcador 3 por 1 solo se llevaban la vida del support Kawai Kiwis que lo tenía que pagar con la vida de tres integrantes cuidado con Daniel porque hacía mucho Daniel Razzle que se queda muy tocado Winnomaker además que está por la zona imagino que tendrá que retorcer frente a este Corky pero desde luego que no creo que te salga worth llevarte este dragón sí que es cierto que a lo mejor luego te posibilita mucho más de cara ese alma dragón pero es que sigue siendo un alma dragón de nube quizás posiblemente sí que es cierto que te beneficia mucho para esas definitivas pero no te aporta estadística base extra a pesar de esa velocidad de movimiento yo creo que ahora mismo está todo en intentar conseguir el alma que tampoco te da estadísticas de combates reales pero bueno puedes intentar al menos jugar mejor el mapa en base a en base a él porque ya estamos viendo que Movistar Radies va a moverse mucho va a buscar el 1-3-1 yo creo que la clave para Kawai Kiwis es tratar de controlar esas soleadas de los carriles laterales para evitar pues que Marky pueda pusear que pueda entrar a meter presión a la torreta y que lo mismo pueda hacer Hidra en este caso en el carril superior si eres capaz de mantener esa presión y controlar la visión de la jungla quieras que no en un 5 contra 5 pues siempre puede pasar cualquier cosa no mellado al final pues oye por mucho que vaya fedeado Hidra por mucho que Marky vaya muy fuerte un buen posicionamiento por parte de tus dos AD carries te puede dar una teamfight de momento Toad vamos a llegar ya casi a ese minuto 30 de partida la ventaja que sigue ampliando estamos dando ya de 6.000 de oro aumentado prácticamente 2.000 en 4 minutos esto da la sensación de que Movistar Radies no tardará mucho en cerrar la partida como no consiga sacar algo el equipo de Kawai Kiwi sí que es cierto que ahora si te fijas dos ítems y espadón para daño el power spike obviamente más con esa kill que le venía bastante bien y a lo mejor llega un poquito de una forma más temprana pero es que ya tiene 3 ítems de letalidad este da mucho miedo 403 500 de oro extra queda su shutdown 550 a los de Raciel y es que bueno 500 también por parte de Marky la verdad es que si matas una de las 3 piezas de este equipo de los jinetes a lo mejor puede darle la vuelta al mandatador pero a pesar de ese buen inicio que ha tenido partida fíjate nivel 12 contra nivel 14 de Raciel es que prácticamente todas las líneas le sacan un nivel a bueno el equipo de Movistar Radies le saca como mínimo uno incluso hasta dos niveles en muchas situaciones tanto en la jungla como en la botlane incluso en el cari central al equipo de los kiwis vemos cómo van cayendo esas líneas defensivas del conjunto de los kiwis no pueden hacer nada mientras que Riders simplemente va ganando terreno en el mapa fíjate además el daño que tiene ya Raciel que parece mentira con lo que ha sufrido en el early game la campeada que le han pegado y aún así que está tan tranquilo ha conseguido salir de esa situación y de eso le saca dos niveles a Ace lo que cambia la vida no te lo esperas en un momento bueno y Drac y que first time cede bien y Drac las solo kills no las ponemos pero este tipo de cosas no pueden faltar nos sentimos bueno se acaba el pulgar se acaba el dedito para arriba todo bien el chaval no está acostumbrado a jugar a este campeón es first time no pasa nada si si nada más lo está haciendo bastante bien 4-0-3 para él oye para ser first time ni tan mal fíjate porque espérate tienen que llegar los kiwis rápidamente con esta rotación pero fíjate es un poco lo que te digo si consiguen el alma de dragón los kiwis este tipo de rotaciones las van a poder hacer mucho más rápido y yo creo que puede incluso llegar a ser hasta cierto punto decisivo no creo tampoco que sea suficiente ni mucho menos con ello porque a veces el rng del juego te da esto si fuese un dragón que te dé estadísticas de combate o aunque fuera el dragón de océano para poder tener un poquito más de regeneración aprovechar el poke de corki sobre todo pues te vendría mucho mejor cuidadito aquí porque puede haber iniciación soul que está en un proyecto bastante bastante grande está muerto no aguanta nada intenta hacer algo pero es imposible llegaba también con el teleport llegaba tarde kill de gratis no hay jungla pues el dragón a priori que debería ser para los jinetes no va a llegar ni siquiera ese alma de dragón para el conjunto de los kiwis porque además es el que ha muerto ha sido precisamente soul así que no hay ni siquiera amenaza de robo por su parte en caso de que los kiwis quieran llevarse ese alma van a tener que esperar al menos hasta ese sexto dragón de la partida lo cual para entonces pues posiblemente idra ya está a nivel 18 vamos a ver si pueden aguantar todo este tirón porque de hecho eis está completamente cazado y va a tener que quemar los dos hechizos de invocador ahora mismo es un poquito carne de cañón para idra yo creo que es que no no puede sobrevivir por mucho que tenga yumi no no es imposible es imposible ahora mismo de un combo te revienta te parte en dos y bueno y en cuatro y en cinco y en seis y en lo que te quiera la verdad así que llega un punto en el que depende más de sacar que incluso a lo mejor alguna cazada pero es que el problema es que aunque saques alguna cazada prácticamente sabes que te va a matar a alguno de tu equipo es que fíjate seis niveles de diferencia entre soul y idra seis sí 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 por a ver quién quién aguanta esto de hecho ace puede dar también un poco ese problema porque le saca tres cuatro ahora mismo idra que ha llegado al nivel 17 que puede permitirse el lujo incluso de no darte los shuriken yo creo te mate igual y es el problema que tiene muchas veces los AD carry que cuando se fedea ya sea un top lane o un mid lane en este caso son un poco los dos porque marky también lleva una fedea espectacular aunque vaya dos niveles por detrás respecto a idra y creo cualquiera de los dos es que le mata sin tener limpiar y sin tener destello es ahora mismo de mantequilla como va a ser también daniur que va a tener que flashear es que claro ahora ninguno de los carries tiene destello ya te han avisado te han llamado a la puerta te han dicho oye chaval reaccionado o nada y es que fíjate ahora a ver que hace si te hay que poner soul en frente viene la definitiva de idra el crómetro que es bastante bueno para evitar pedir antes de ese daño aún así pues finalmente la acción por lo menos la ha conseguido salvar el equipo de los kiwi vamos a ver si esto acaba así porque quiere seguir buscando más acción avance retorción se te echa para atrás agarrar la naturaleza de hecho ahí que queda frenado la lluvia bastante buena pero es que hace cosquillas te iría incluso daniur que llega ahora la acción se cura muchísimo gracias también a esta lluvia se tiene que bajar de la montura y se te echa para atrás y es perfecto el daño que acaba de hacer ha sido directamente explosivo imba que queda rentizado llega también en la E por parte de mi fortu aparece nuevo hidra tiene la ultimate de nuevo disponible cuidado porque podría explotar uno de los integrantes del conjunto de los kiwis es que ya no tiene el cronómetro hidra que sigue estando por la zona mientras tanto marki que va a pulsar esta línea inferior que todavía no tiene la prisión glacial disponible falta todavía unos cuantos segunditos la rotación imba con yumi y fíjate soul que le va a estar la definitiva soul que posiblemente vaya a acabar muriéndose a pesar de la curación de yumi todo lo que le acaba de quitar este test se va a acabar además llevando la vida y la torreta de tier 2 en la línea central 5-15 en el marcador minuto 32 de partida da la sensación de que los kiwis están acabados esto que debería ser bueno cuestión de minutos que puedan llegar a cerrar realmente es la típica defensa mediado de gato panza arriba vamos a ver si aguantamos y a ver qué pasa porque también queda ese factor que comentábamos al principio de que cuando todo va mal realmente siempre puedes intentar buscar una teamfight que te salga bien te pilles un montón de shutdown la parte positiva si queremos mirar algo bueno para los kiwis es que tienes dos tiradores eso siempre es una garantía en late game tienes un trándel para quitarle todas esas resistencias también a ese juan y que al final si te niegas al cer yo creo que tienes daño para matar al equipo de raides el problema es sobre todo esa diferencia que hay tanto de niveles como de ítems en prácticamente todos fíjate cómo va ese cer es que va a 5-0-4 cuatro ítems uno de ellos es el ángel de la guarda cómo va también raciel que ha estado farmeando los minions de esta partida y los que no ha podido llevarse manolete porque se acabó antes de tiempo el mapa en el primer enfrentamiento del día y da un poco igual lo que haya pasado es que iba 350 minions cuando te han campeado cuando te han matado dos veces en el minuto 33-34 de partida es que lo mires por donde lo mires siempre puede quedar espacio un poquito para la fe para la esperanza en favor de los kiwis pero no es más que eso una cuestión de fe porque si los basamos un poquito en la razón ya que los ponemos filosóficos mediado nada nada hace pensar que los kiwis puedan tener alguna opción me gusta todo cuando te pones filosófico no te voy a mentir claro claro será un poco las medicinas que me he tenido que tomar no ha sido un día fácil en cuanto a estado de salud pero también nos da esto el paracetamol que a veces pues tiene efectos secundarios inesperados bueno mientras sea para acetamol no lo sé oye ahí está vamos a ver porque faltan menos de 30 segundos para que aparezca el sexto dragón de la partida y de momento pues la diferencia que está a punto ya de llegar a 10.000 de oro en la partida así que es cierto que como sigan pasando minutos y sigan aguantando pues kawaii kiwis va a poder escalar pero la verdad si te fijas irá a nivel 18 ya marquí que tampoco tardará mucho en hacerlo es nivel 17 racial nivel 16 parece ser que lo van a vender van a hacer directamente el dragón saben que no pueden hacer nada van a intentar seguir farmeando tranquilamente y bueno pues tendrá que esperar 5 minutos más kawaii kiwis si quiere pelear el drake para sacar ese alma de dragón de nube que duro eh es que lo ha tenido tan cerca al menos el alma el conjunto de kawaii kiwis pero claro cuando juegas contra un campeón como Zed sabes que no puedes cometer errores porque a la mínima se te va de las manos pero bueno ya que estamos para ponernos a mirar cuestiones positivas para los kiwis Zed ya ha negado a nivel 18 pronto logra también Marky esa diferencia de niveles siempre ya va a ir disminuyendo así que realmente cada minuto que pase si que tiene más opciones kawaii kiwis fíjate Ima como tiene que ser que ponga el pecho que tiene que ir pichiqueando porque si no es imposible no lo puede hacer nada más ni siquiera Zed te diré incluso ya hemos visto como ya me tienes que ir a aprieto sin cuidado eh porque podría llegar aquí el varón Nashor vamos a ver si lo quiere forzar el equipo como está rey desde el momento intentando buscar alguna cazada así que es cierto Ima que voy a intentar pichiquear pero es que fíjate como están tapando se va a lanzar van a hacer retorcido se tiene que echar para atrás va a llegar también a los de los cielos las garras de la naturaleza para hacer un poco este incluso disengage va a inmovilizar a dos integrantes de los jinetes se va a tener que echar para atrás vamos a ver si intentan cazar aquí a Marky finalmente esta Q de Yumi que no va a poder impactar no va a poder quedar ralentizado en Marky y mientras tanto fíjate cuidado con Hydra cuidado con Vivido Maker porque se pone a pusear la Toblin buscando ya esa torreta de inhibidor y va a empujar y quiere pegarse cuidado mitad de la vida que la acaban de ventilar aquí Ace bueno pues con una habilidad de Marky y con una habilidad de Raciel se tiene que echar de hecho para atrás cuidado porque podrían cogerle por la espalda a Daniel que ha sido el cazado va a acabar muriendo posiblemente se intenta curar va a explotar vamos a ver cuando le queda vida finalmente va a acabar sobreviviendo Napolitana que ha tenido que gastar el G.E.L. y todas sus curaciones y además ha tenido que gastar también exhaust y flash Daniel para salvarse de esa situación y esto que va a significar posiblemente ese Baron Nashor está Imba rotando mientras tanto Ace que va a intentar possear esa línea central para ver si puede derivar esa torreta de Tier 1 pero lo veo realmente complicado Imba que se quiere pegar un poco viene a la carga se van a separar todos van a querer matar ahora al jungler flash que ha sido perfecto prácticamente se consigue estafar del dispersar a los débiles también Ace que está muy zonado viene el avance retornido capítulo final por parte de Yumi que no va a impactar sobre nadie Yumi de Balas cuidado porque viene a definitiva creo que ha sido evocado ha impactado finalmente sobre Imba Ace que acaba sobreviendo se va a llevar el santón porque va a reventar a Kled que forzaba el flash para nada y ahora sí que aún hay kiwis que van a intentar derivar esa torreta de Tier 1 y de hecho lo van a conseguir cuidado porque Widome que está por la zona detrás no tiene la presión glacial vamos a ver si incluso hasta sacan el varón Nashor cuidado con los kiwis que parece ser que han dado por lo menos un soplo de aire fresco a la partida y a ver si van a poder hacerse también este varón Nashor mientras tanto cuidado porque llega también el teleport Widome que no se va a poder vaquear mitad de la vida que tiene Hidra también tiene el ángel guardián mitad de la vida o incluso menos que le queda a este varón Nashor vamos a ver Daniel muy zoneado se va a flasear va a acabar muriéndose Daniel que no ha aguantado nada el milleiler del kawaii kiwis el Nashor que se queda 3.000 de vida viene también en galios de los cielos solo que se tiene que apartar va a resucitar va a acabar muriéndose se lo va a comer con ese mordisco ñam ñam también que tenía hambre y da que va a acabar muriéndose se lo va a dar la vuelta va a ser un santón va a ser un santón se va a llevar a los dos garris cuidado con kawaii kiwis que acaban de resucitar prácticamente de la partida la prisión glacial que no sirve de nada le va a dar la vuelta esto en la partida que acaba de hacer Ace como se posicionaba gafaba todo se flaseaba incluso Widow Michael para intentar hacer la locura no tenía visión del Nashor y que acaba de hacer Movistar Rider que acaba de trovear la partida bueno lo avisábamos en esas teamfights puede pasar cualquier cosa doble AD carry cuidado al final se da esa situación Riders que pierde un poco la noción de lo que estaban haciendo o sea la clave de su composición lo que les estaba llevando a esta situación de partida era ese 1-3-1 no el pelearse 5 contra 5 puedes buscar una cazada puedes bustear a alguien tratar de pelear 4 contra 5 favorable pero si te metes 5 contra 5 con una competición con doble AD carry con Yuumi al minuto 40 de la partida posiblemente pierdas la teamfight por mucha ventaja que tengas y yo creo que eso es el resumen de lo que acabamos de vivir tiene que seguir peleando Kawai Kiwis como de emocionante se acaba de poner la eliminatoria en 45 segundos saldrá el séptimo dragón de la partida significará el alma dragón para uno de ambos conjuntos desde luego cuidado con Kawai Kiwis con este varón Nashor que a pesar de que le saca 4 torretas de diferencia el equipo de Movistar Raiders hasta incluso han derivado un inhibidor esto no podría significar todavía la victoria para el conjunto de los quinetes Hidra si te fijas constantemente buscando alguna cazada ahora tiene que evitar el equipo de los Kiwis ceder alguna kill innecesaria para alguno de los integrantes de Movistar Raiders y de hecho es Hidra quien está por la zona guardián rápidamente ese dragón Hidra que no se va a mover de ahí últimas palabras ya que se acaba de completar y cuidado porque sí que es cierto que Soul y Daniel va a llegar un poquito más tarde pero lo van a buscar ya está el Madragón y de hecho espérate porque lo van a empezar va a llegar también a la carga la prisión va a estar aquí bastante buena y se tiene que se tiene que estar por detrás Marky que va a ser rápidamente busteado definitiva sobre el propio Hidra va a acabar reventando prácticamente Hidra cuidado porque esto podría ser de los Kiwis Marky que sigue aguantando está bajo de la montura le va a mover otra vez se vuelve a subir se sube el caballito pimpán toma la casitos cuido con Inva porque intenta ser busteado no puede hacer nada acaba de explotar el conjunto de Kawai Kiwis gracias a Rafiel y esto va a ser GG asesinato triple que va a acabar el AD Carry de Movistar Raiders para dar la victoria son conjunto parecía que lo tenía Kawai Kiwis mataban rápidamente a Hidra pero no iba a servir para nada Marky que aguantaba muchísimo bajado pegaba a pesar de que no tenía a Skarl iba finalmente a significar esto el punto y final después de esa triple kill de Raziel ponía aquí también un golpe sobre la mesa quien es la mejora de Carry Raziel que ya ha hablado 8-3-7 para Sindra y Movistar Raiders Academy que se lleva este partido de la jornada frente a los Kiwis creo que el equipo que más sonríe después de esta partida posiblemente sea origen Stormringer porque no creo que hayamos visto una partida espectacular por parte de ninguno de los dos es verdad que ha habido etapas hasta te diría que incluso brillantes por parte de los dos equipos pero en el global de la partida hemos visto demasiados fallos partida muy bronca en prácticamente todos los sentidos al final ha sido una fiesta yo creo que ninguno de los equipos ya sea ganando o perdiendo quiere que sus mapas sean esto y es verdad que creo que ha sido una partida en la que hemos visto dos equipos que realmente se estaban jugando bastante dos equipos de alto nivel que se respetaban y que ha habido momentos en los que sí que se ha perdido ese orden que podíamos esperar pero hemos tenido la oportunidad de ver al Zed de Hydra hemos podido ver también muy buenas teamfights por parte del conjunto de Kawai Kiwis pero al final ha pasado lo que pasa tantas y tantas veces una teamfight al minuto cuarenta y tantos es lo que ha decidido la partida sí la verdad es que a pesar de que veíamos cómo recortaban distancias como incluso hasta cierto punto de la partida yo creo que Kawai Kiwis se veía incluso remontando toda esta serie pero lo han intentado pero finalmente se ha quedado en nada no han podido el focus que era bastante bueno querían matar rápidamente a Hydra para que no hiciera todo el combo de hecho le busteaban Ace que hagan sobreviviendo pero el problema es que se centraban rápidamente en Marky le bajaban de la montura pero nadie le mataba aguantaba muchísimo y mientras tanto pues Raziel con el combo de Syndra que limpiaba a tres internantes de Kawai Kiwis y nada la partida que se iban a llevar los jinetes la verdad es que iban a decir que Ando miró al principio a Finn sí que es cierto que a lo mejor al principio la partida lo miró un poco más pero a partir de que han despertado Movistar Raiders ha sido prácticamente imposible para Kawai Kiwis sí que es cierto que ya lo hemos dicho que en esa teamfight la han tenido pero ha sido imposible vamos a ver cuál ha sido el MVP de la serie y quién se lo lleva finalmente se lo va a llevar de nuevo Raziel dos semipiezas en el día de hoy pues oye no ha sido desde luego que un mal día para él que empezaba muy complicado el mapa recordemos esa incidencia que ha habido bueno varias de hecho por parte de de Seoul en el carril inferior muy incisivo como decimos con el Trundle le han campeado bastante creo que empieza de hecho 0-2 así que ha sufrido mucho en los primeros niveles evidentemente pero ha conseguido reponerse y al final ha sido bueno el catalizador de la victoria porque Hydra ya sabes al final cedes un campeón más de Snowball porque en teamfight de late game realmente hay veces que te cuesta encontrar esas skills muchas veces en teamfight no sé la verdad es que no es del todo fácil como tú bien dices sobre todo en teamfight pero desde luego que creo que la partida racial ha sido muy pero muy buena con esta sindra y sobre todo lo más importante lo que ha tenido que remar porque recordemos que es que Seoul ha estado prácticamente cambiando todo el rato en esa línea inferior ha conseguido salir a ir oso en algunas situaciones en otras no ha tenido otra que ceder su kill pero oye ahí ha estado precisamente en la del carry de Movistar riders y los jinetes que se mandan el día de hoy con dos victorias pleno para ellos ha sido una jornada bonita que bueno ha habido momentos en los que evidentemente ha peligrado bastante han sufrido en esa última teamfight yo creo que de Nashor donde parecía que podía incluso llevárselo al conjunto de Kawai Kiwis pero tienes otra oportunidad tenía tanta ventaja que iban a tener una segunda opción y de hecho la siguiente teamfight sí que han podido ganar y como estaba ya tanto cada la base cerrar igualmente tengo ganas también de hablar con los chicos de riders porque no creo tampoco que estén excesivamente contentos con una victoria de estas características así bueno vamos a ver qué se cuenta desde luego ya lo decíamos que se estrenaba a cero tempo que era prácticamente el que planificaba esta partida y de hecho pues que no lo hacía no lo hacía mal la verdad porque se ha llevado la partida a pesar de bueno ese quizás final de partida tan frenético pero bueno yo creo que también le ha dado un poco de emoción a la partida tal y como estaba que llegaba un punto de la partida que yo prácticamente pensaba de que era imposible esto que lo ganara el equipo de Kawaii Kiwis sí que es cierto que además creo que Napolitana ha tenido muy buen papel siempre con Yumi ha curado muchísimas veces la ha salvado ahí pero finalmente ha sido imposible y el combo de Galio con con Sindra que han funcionado y de hecho bueno vamos a hablar con Inva ya le tenemos por aquí Inva partida complicada a pesar de ese buen inicio que habíais tenido y ha llegado un punto de la partida que yo pensaba incluso que ibas a poder remontar después de esa teamfight y te llevaba ese Baron Nasor pero finalmente por luchar por ese alma que la teamfight se la ganan ellos y acaban ganando la partida la partida creo bueno creo no la partida estaba completamente ganada pero en la última fight que ya habíamos descaleado en plan la Cristo estábamos todos hechos unos monstruos hemos tenido un poco de miscommunication y nos la han ganado porque la ciudad era más fácil la nuestra teníamos que hacerlo bien ellos han hecho running down 18 veces seguidas nos han ganado y poco más la verdad quería también aprovechar que bueno acaba hoy la primera vuelta del nexo para que me hicieras un poquito el balance si realmente crees que esto era un poquito lo que os esperabais vais a acabar finalmente no sé si dentro del top 4 pero como mínimo empatados finalmente el score que va a ser de 4-3 positivo de una forma u otra pero un poco que me hagas ese balance si realmente estáis contentos con el resultado de esta primera vuelta pues con la experiencia que tengo yo de de otras ligas y tal normalmente los que empiezan ganando estompeándolo todo y todo tal al final acaban choqueando mucho no sé si será porque la gente le coge tranquillo porque no mejoran porque tal no lo sé pero siempre pasa lo mismo entonces yo prefiero darme darme cuenta de mis errores ahora que no cuando te ha que ganar la liga o cuando te ha que subir a esa liga entonces yo pienso que nos estamos encontrando como equipo aunque queda un montón obviamente pero creo que si nos encontramos como equipo nuestro playstyle lo pulimos y tal vamos a ser una roca durísima yo quería preguntarle también no sé si habéis tenido la oportunidad de echarle un ojo también a Movistar Riders contra Vodafone Giants no sé si habéis estado mirando la partida viendo también cuáles podrían ser los puntos débiles para intentar incluso hasta cambiar el draft cambiar algún estilo de juego contra Movistar Riders realmente nos daba o sea sabíamos más o menos a lo que iban a jugar porque no han mostrado nada nuevo ni nada diferente ni nada cada equipo juega lo suyo y no cambia nada y hace siempre lo mismo entonces sabíamos a lo que iban a jugar pienso que obviamente he cometido fallos pero la partida cuando ha llegado en la última fight a partir de ahí la partida está completamente o sea ahí habíamos ganado la partida y la hemos llegado en la última team fight que eso puede pasar ¿sabes? en plan un miscommunication de este entra por aquí en vez de por aquí uno está donde no tiene que estar y nos ganan ¿no? pero eso puede pasar ahora ¿sabes? en las finales no puede pasar y ahí es cuando no pasa pues nada Ima muchas gracias por pasarte mucho ánimo también de cara ya también a la segunda vuelta de este split de este primer split del nexo y nada esperamos dentro de poco muchas gracias hasta luego un placer como siempre hasta luego Ima bueno pues palabras del top liner decía que quizás se tenían que centrar más en las finales que sí que es cierto que han tirado ellos la partida en esa última team fight pero de bueno finalmente Movistar Raiders que a los que se llevaban esos tres puntos quien lograba esa victoria ¿no? en el así que habrá que ver si sea la victoria o no pero bueno en cambio Movistar Raiders que ya vuelve un poco a poco a retomar su camino hacia la senda hacia la primera posición origen Storing es que de momento no cede y bueno tenemos ya aquí al doble MVP de la tarde tenemos aquí a Radiel enhorabuena por tus dos partidas eso es lo primero obviamente y nada un poco sensaciones al partido porque sí que es cierto que te hemos visto sufrir mucho tengo que decirlo sobre todo en esta última en ese primer inicio de partida Soul que estaba todo el rato en esa podling todo el rato intentando cambiarte para sacar la kill de hecho lo conseguía acabas muriendo en ciertas ocasiones pero luego poco a poco que con las cazadas sobre todo con esa rotación de Marky con la carga me acuerdo en esa línea inferior a partir de ahí conseguíais poco a poco equiparla remontar la partida llegaba un punto en el que os colocáis prácticamente con una diferencia de 10.000 de oro esa diferencia que prácticamente se perdía luego con el Nashor creo que ha sido una partida bastante frenética pero que luego en esa teamfight la ganaba y sí que es cierto que acaba de venir Inba decía precisamente que después de ganar el Nashor después de justo esa pelea ellos ya se veían que la partida estaba ganada para Kawaii Kiwis no sé si tú lo veías desde ese mismo punto de vista a ver lógicamente cuando se hicieron Nashor y yo ya sabíamos que habían escalado que tenían una buena compo con doble carry y Yumi pero al fin y al cabo seguíamos teniendo tanto Syndra como Zed que dan mucho es muy difícil jugar carry contra Syndra y Zed entonces simplemente la pelea salió bien matamos a Corki bastante rápido y luego conseguimos quitarle el Ángel a Miss Fortune y con Corki muerto ya el Ángel de Miss Fortune no sirve de nada porque ya no tenían daño hoy te hemos visto Raciel con dos magos te veíamos en la primera partida con Jazz con el Cix ahora también jugando con esa Syndra también aprovechando que la había jugado también Nitra y había dado muy buen nivel ¿crees que estás evolucionando un poquito en la Champion Pool? porque sí que es verdad que te hemos visto bastante tirando de ese desafelio a lo largo de la temporada con Marky ya cuando se incorporó después de la salida defiendas con el Brown un poquito ¿cuál es el estado ahora mismo de Movistar Radio en ese sentido? ¿crees que todavía estáis explorando opciones o realmente crees que tenéis un estilo concreto y que podéis jugar prácticamente todo? a ver quitando la primera jornada que jugué Casio el resto de jugué a Felios pero porque ese campeón estaba absurdo no había sentido de hacerlo pero jugamos bastante magos en bot así que no es nada nuevo para nosotros y luego en cuanto a estilo seguimos con las mismas bases de estilo y seguimos trabajando igual que siempre Yo quería preguntarte un poco por vuestro nivel de momento hay que decir que no habéis tenido mala temporada además hoy habéis cosechado dos victorias que eran bastante importantes para vosotros os colocáis ahora mismo de una forma habitual segundos y que es cierto que falta todavía por jugar arena que si toman si os empaten puntos y solo habéis perdido dos partidas aunque hay que tener en cuenta que solo ha sido una en la grieta del invocador contra S2V falta por ver en su duelo contra origen estos brinquers yo creo que era lo que todo el mundo se pregunta esa partida cómo sería cómo va a ser ahora mismo estáis empatados de este nivel os veis por encima os veis un poquito por debajo pues no sé a ver no hemos jugado contra ellos pero quizá desde mi perspectiva al principio veía que no jugaban a nada prácticamente y que ganaban porque terminaban ganando por compo lo que sea pero la verdad que las últimas semanas lo estoy viendo bastante bien en equipo así que diría que están a buen nivel habría que ver no jugar contra ellos pues nada Racial te dejamos que celebes tus dos victorias del día de hoy tus dos semipis también que tienes mucho que celebrar y nada un placer como siempre que estés por aquí y tenerte también la charla y pues hasta luego muchas gracias Racial un placer como siempre desde luego que es que yo estoy de acuerdo un poco todas con Racial que es lo que decía desde luego que la partida finalmente que acaba siendo por ellos en el momento en el que moría Corky ya faltaba un poco de daño a la composición y cuando ya le quitaban finalmente el ángel guardián a Ace no podía pegar nadie y la team fight que bueno la partida que se hiciera precisamente en esa team fight bueno la verdad es que me ha gustado todo hay que decirlo porque la partida yo creo que estaba siendo bastante dominada por Movistar Raiders y llega un punto en el que estaba yo creo que todo el mundo se pensaba que iba a ganar Movistar Raiders de una forma bastante fácil pero jugaban en esa team fight del varón y yo creo que también daba un poco más de emoción también en la eliminatoria así que bueno eso por lo menos que nos llevamos pero de luego vaya partida hace muy vivido sobre todo vaya final frenético pero esto que no acaba aquí hemos visto ya a Movistar Raiders que ha jugado dos veces ya y el otro que tiene que jugar dos veces es Vodafone Giants que se va a medir ante la academia de Arena Quesito toda Arena Quesito que tiene que ganar si quiere por lo menos seguir peleando ese top dos ahora mismo con Movistar Raiders después de la victoria de los Kiwis veremos si son capaces de colocarse 5-2 ahora esta primera vuelta pero eso es algo que tendremos que ver a la vuelta de la pequeña pausa así que chicos enseguida volvemos esperamos que podáis quedaros y disfrutar de otro auténtico partidazo hasta ahora hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!